Puedes jugar con un aliado, va a ser tu aliado durante toda la partida, van a compartir tanto vida como algunas mecánicas únicas de este juego en la cual va a haber compañerismo, duelo por compañerismo al final, la cual va a ser una modalidad, vamos a ver luego y también hay ítems únicos, pueden haber ítems corrompidos por ahí, carruseles corrompidos, así que la temática es más, no sé si acelerada pero hay duelos infinitos a veces, duelos constantes, está muy entretenido, espero que vayan entendiendo cómo se juega o mejor dicho, cómo va y espero les guste, a ver qué tal va esa ranquecita, sí, por cierto, son todo modalidad ranque digamos, la partida va teniendo 4 ganadores debido a que son 8, dividido en, digamos, las 4 parejas así que desde el primer y segundo lugar vas ganando puntos, tercero y cuarto ya van descontando así que todo así, no sé si la verdad el tercer lugar queda neutro o baja unos muy pocos puntos así que uno puede ver que va subiendo rápido al principio y después luego se va acomodando hay composiciones muy pero bastante complejas dado a que uno puede ser el soporte tanque digamos y el otro full daño pero todo va en el meta también se ha demorado la partida bueno, ha empezado, no me gusta para nada esto no sé si han dado cuenta, está como pixeleado, ¿sí o no? pintado del pixel mmm, manita, no sé por qué me atrae el maná miren, pingüí, qué bello ok, panty, 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 versátil, el panty ok, aquí piezo, piezo wow, han dado campeones, ok, cosas borito vale, adorado vale, desde el primer turno vemos que nos han dado una runa de alianza menor bueno, básicamente sirve para transferir un campeón de nivel 3 o menos mmm, al team, al, al amigo, digamos, en este caso, a Angeli le podríamos mandar cualquier campeón de coste 3 e incluso, eh, portando objetos ojo eso mmm, dobleadores, de hecho, bueno, aquí tenemos si las level 2, ¿por qué no tomarlo? ok mira, si me saliera una Jinx necesito Jinx equipo, también está saliendo equipo a ver, a ver, a ver, equipo infinito necesitaría ya Lucian podría tener equipo infinito o squad con una Jinx me gusta por ítems Jinx mmm, a ver no me gusta, para nada esto ah, ok, mal fight, no, no lo quiero, pero, si podría obtener rápidamente un buffo doble mascota mmm vale, no, vamos eh, le hicimos muy buena carta eh así que lo vamos a dar como guardi, guardi, guardi mmm mmm ya la vamos a dejar por un momento ok, primer duelo, primer duelo, ya 2-1, 2-1 como va este tiki no hemos, eh, colocado ítems todavía no podríamos perder esto pero no no se subió de nivel aquí por cierto los colores van acorde a la pareja así que van ahí no, no, no alcance ven ese portal con ese portal nos iríamos a ayudar a nuestro compañero en el caso de que aún no le hayan ganado vale, vale tenemos a nasus 2 nos falta solo Jinx de hecho podríamos subir rápido a nivel 5 cuando se pueda mmm bien, me gusta me gusta, me gusta tengo buenos ítems de hecho aquí tengo un guastelete eh y una lanza de Shojin si encuentro una levelang rápido estaría entretenido bien, bien ahí de hecho ah También pueden llegar a ayudarte Pero le gané antes Así que tampoco Tampoco se resultó eso Quiero buscar rápido A ver si no es bueno rolear este Torito Me gusta el toro Vale Ok SS ¿Qué van? SSB Como los SSB de One Piece Oh no SSB SBS Qué trolleado Bien mira Aquí me va a ayudar Mi compañero Oh Y el suyo también ¿O no? No lo mataron Bueno aquí hemos destrozado Yo creo A Sutil Vale perfecto Vamos por AP Vamos por Bueno Casi todas dan AP Hay AP y Mana Ojo Ojo Se hace Eh Jinx Mira había una Jinx Pero vamos por ese Pike Pike No No de hecho ya no hay nada Que me sirve 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 No Vamos por esta armadurita Podría tener un relicario De Solari Bien Necesito Que me sirve Jinx ¿Dónde estás? Vale vale Aquí tengo un poco más de daño Si baiteo A guardia Hoy me gusta Jinx Pero Oh Jinx Creo que ya cambió Un poco Lo que voy a hacer ¿O no? Algo que ahí está Buena Oye Anda fuerte Creo ¿No? Ah Tiro Tiro fino De Mr. Byte ¿Qué iba Mr. Byte? Mr. Byte De hecho Necesito hacer una misión La misión de Morgana Atrox Y Fiddlestick Y me He estado viendo Esas Esas cosas Me tienta No pero Tengo muy poco oro Así que no Eso no sirve Por el momento Peri Eh Algún A ver ¿Qué te sirve? Eh Ya un Lee Sin Cuando me salga Estaría bueno Hacerle En Tilo de noche A A A Kaisa Que este La deletea En parte Después Tengo buenas Prom Eso es Injustable Uh Chica No alcancé A llegar Casi Casi Se ven Eh Aquí Han derrotado Digamos A mi compañero Compañere Y Se restan Punto De ambos Eh Pero En mi caso No Digamos Yo no aporto Al Descuento Eh ¿Qué quieres de mi suerte? Mira Morgana ¿Por qué me sale tanta Morgana? Lo bueno es que me dieron Una Nila Eso Es muy bueno Yo creo que sacaría B Me gusta Hida Pero En este caso Nila Me Me sustenta muy bien Como Como tanque Y sustente Item Es que es fuerte Y me aporta Es fuego Y me aporta Conozco El camino Eh Bien Al fin Tengo Uno Dos Ahora me gustaría Tener El API Extra Que no tengo A ver Datik ¿Por qué me salen Están tu item Corbillo? Kaisa Quieres amor ¿Cierto? Kaisa Necesito Kaisa 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 Uy Creo que gané Por supuesto Igual Info Está casi Casi De info Bueno Mira Hemos ido A yeudar Finalmente Uah Que Esa Leblan Y yo Que quería Una En serio Me van a dar Una Eh Componentes Yo creo Que no Está Como Esta mascota Ok A pesito Solari Me gusta Vale Vale Esto Cambia un poco Nuestro juego Un poco Más Attack De hecho De hecho Debería Subir De nivel No Miren Aquí tendría Lanzahechizos Pero La cartita De que me tiene que salir Es Miss Fortune Resen Indomini Indomini Así que Le vamos a poner Un poco De Nada más Un poco De esto Un poco De aquí Necesitamos Eco Ok Yo creo Yo creo Que le gano Chica Mal Little baby girl Ah Buena Y alcanzó Si Aparecí Aparecí Estoy grande Estamos grandecitos Ok Solo Vamos a dejar En slow En Chiquilongo Inpo Ya Starmine Inpo Mister Ya Hemos peleado Contra ellos Yo creo Que Wow Tiene muy poco Se nota Están todos Como Apretujidos Apretujadongos Bueno Nada que hacer Una Petria Me dan ganas De darle Toda esa Nila No Cuidame Cuidame Wow Vamos bien Este bot duro Creo Por ahí Estoy hasta nivel Uno Bueno Vamos 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 Pégalo 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 Bien 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 No te alcanzó O ya ganaste Uh Perdió ¿Contra quién perdió? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién es? Ah Ok Ok Vemos ¿Qué pasa? Voy a tener un poco el mic desactivado ¿Cómo se llamaba? ¡Gracias! 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 No... ...se consume oro en ellos, eso es importante... ¡Así que OJO! Eh...¿Te puedo mandar el Lee Sin o no? Ok... ¿Tenemos a NiKot? eso nos... ayuda... 5 puede ser nuestra salvaguarda. Bien, todavía resistimos un poco. Necesito a Keiza, Keiza, Keiza. Nivel 2 no... ¡No! Vino el otro. No, no alcancé a matarlo. Bueno, hemos perdido. Hemos perdido. Bien, este es un momento de latencia. Siempre hay un momento como este. Cuartos, wow. Bueno, ellos salen cuartos en la próxima ruleta. Vale, aquí es cuando me pregunto si voy a ir guardián estelar o no. Creo que sí. Me falta... me faltan varias todavía. No sé. Creo que sí. Bien, tengo Keiza. Que me ha salido, dios. Ah, por cierto. Vale. 30, vale. Me voy a subir de nivel. Nico. Súbete el carrito, Nico. Uy, rena, rena, rena. Bien. Hemos ganado. Vamos, vamos, vamos. Sí, te ayudo. Vamos acá. Ah, qué salida. Qué salida. Qué salida. Miren cómo diletean gente. Esaistik. Eh, está... Está bien armada, Sigeliá. Upa, esto no me gusta mucho para acá o para allá. Mira, las mascotas, que me han querido dar mascotas. Tienes uno Bueno, esto me sirve mucho Vale Perfecto Necesito que me Necesito que me salgas Ok, tengo cuatro guardians No tengo nada Bueno, hay sinergias En juego Florica Florica Wow, buena front Tiene ahí, mira, tiene dos ítems León Aparte de esto Tengo dos Personas más que Y aún así Aus Y aún así me gana Oh, ese Aurelio lo he visto muchas veces Está pesado Está muy pesado Pues no puedo ir A ceder Puedes mandarme a Miss Fortune La misita Fortunita Bueno, un Garen ahí Entre medio de ese Mundo Inhóspito Cruel A ver que se me sale otro A usted, a Garen A usted, a Garen Juicio Wow, wow, wow Mira, aquí está la Miss Fortune Yo quiero que mis sueños Aniland Ok, voy Vamos, por favor Nada Porque tú ganabas, ¿no? O perdemos Ah No Ganamos Ok Vale Comienzan los problemas ¿Qué es el espectáculo? ¿Qué es el espectáculo? ¿Qué es el espectáculo? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bah! Stargarden, nada que ver Estaríamos con el escuadrón Lo sacaríamos Sí, tengo que sacar a mascota No quiero sacar mascota No, todavía no Hasta que tenga próximo nivel He de juntar oro Vale, no me dieron oro Eso me afectó Me afectó emocionalmente Bueno Difícil decisión Creo que me voy a arriesgar Y darle a A mi Neko El daño que se merece Vale Esto de juntar oro No se me dio ¿No te ha salido una Una Miss Fortuna? Vale, vale O una Neko Creo que me podría servir la Neko ¿Tú me hiciste una Leblan? Ok Vamos Eko Tú puedes Eko Bien Ya Eso es lo que Wow Se fueron Tienen que perder ambos Durante una partida Para poder perder Es decir que ellos perdieron ambos Fuerte El rasgo Si tomo de rasgo Por favor Ok Regalitos Ojalá me salga un Una mascota ¿Quieres una mascota? No Bueno Mira Ay Emblema de guardiana Si me sirve Está por ahí Me servía En el caso De que Podría sacar a Lux ¿No? ¿Cuánto saca Lux? Lux no saca nada No ¿Qué hice? Ja 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 Trolleando partidas Desde la beta Em Uy 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 Pelea intensa No Creo que Pierdo Vamos Usted por favor Usted Usted Ya Mentalizándose Acompañaos En este sufrimiento Ok Gente Objeto de urn Junque de objetos Completados Campeón de nivel 5 Y 7 de oro Y o 7 de oro El junque de objeto Completado Y hay un objeto de urn Un objeto de urn Más coqueto ¿No? Em Vale Bien Acá tengo que hacer este cambio Nada que ver Guardián estelar Le doy a Garen Su guardián estelar ¿O no? A 7 guardianes Obligo a hacer un Star Guardian Creo que Algo de Una conchita O O AP Lo podría dar Para que Vaya Ascribirme Vamos Vamos Necesito Carchar En niveles Dos Mira Aquí hay Un anico Había un anico 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 Necesito una lista Vamos Quiero ver si es que es acá Hay que ver si Uy desapareció Uy el mar Uy tiene dos No te puedo creer No Lo que llega de rápido es esa mira Me lleva todo el mar Cuidado te eliminará Si tuvo tu compañero Creo que ha llegado al final El triste final 36 de oro No alcancé a subirme de nivel Upa De hecho Salí al cuadrón nuevamente Esto es impensado Verdugo Mira me salió la leve Vale me salió Disport Ok se desvió Uy mira como sobrevive Vale 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 Bien 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 Sobrevivimos Una No Ah hemos muerto Si si uno Verdad Adiós gente Vamos a morir Vamos a morir Adiós Bueno Esto muy buena la partidita Modalidad Tercer lugar Ya sacamos Los dos primeros Están Rotisimos Pero se va a decidir Rápido Por lo que creo Así que Muchas gracias Y hasta luego Rápido